estás en este mundo pero no eres de este mundo eres mucho más allá de este mundo empiezas a regalarte todas esas cosas maravillosas que llamamos regalos caros como por ejemplo lo son el amor infinito, el respeto pleno, la atención positiva la fidelidad y honestidad con tu ser, esos regalos que el dinero no puede comprar te miras al espejo y ves la transparencia de tu alma eres energía y así lo repites, yo soy energía pura yo soy amor, yo soy luz brillante, yo soy abundancia yo soy un ser maravilloso que merece recibir todo lo bueno, todo lo que deseo todo lo que es bonito, yo recibo todo del creador, gracias, lo acepto con gratitud gracias, 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 estoy siendo, estoy creciendo, estoy existiendo y lo más maravilloso de mi vida, la parte más preciosa de crecimiento espiritual en mi vida no ocurre cuando estoy meditando, sino cuando me despierto después de esta meditación y recibo la vida con amor, con gratitud, cuando la vida me pone y me expone a grandes curvas a veces a curvas peligrosas y yo manejo con calma, con paciencia, con limpieza mental, con enfoque vibrando en positivo para poder tomar las curvas que expone la vida con la mayor precisión, sin juzgar nada, siendo lo más feliz que pueda, perdonando a cada oportunidad que tenga proyectando desde adentro de mí, donde vibra el amor, donde reside la fuerza infinita de mi ser hoy, para atraer algo a mi vida, me imagino, visualizo que ya está ahí comienza mi proceso de manifestación, este es mi camino interior ya estoy ahí, me siento como si ya lo tuviera porque ya lo tengo, ya existe me enfoco en todas las maravillas en todas las bendiciones que tengo la suerte de tener para así multiplicar esas maravillas, multiplicar esas bendiciones recibo lo mejor de este universo y en estos minutos que me quedan voy a sentir con mi corazón todo lo que ya tengo para manifestarlo tengo paz tengo energía pura del universo tengo bendiciones tengo amor tengo luz tengo seres que me aman tengo oportunidades tengo mucha, mucha, pero mucha abundancia infinita soy un ser maravilloso emito luz todo lo que toco lo convierto en algo mejor merezco todo lo bueno todo lo bonito estoy en conexión con la creación acepto todo siento apreciación y gratitud por todo lo que tengo estoy creciendo estoy creciendo a cada instante estoy manifestando luz un tsunami de luz gracias todo lo que ha pasado es para construir este ser maravilloso que soy gracias universo por tanta luz gracias planeta por tanta luz una luz una luz intensa poderosa que viene del universo habita en mí las frecuencias y ondas se activan y despiertan todo en mi ser para ponerlo en disposición de la manifestación de todos mis sueños gracias 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 a todos y por todo namasté